¿Quién arregla la gotera? ¿Cómo tengo que avisar que ya no quiero seguir con el arriendo? ¿Puedo entrar a ver en qué condiciones está la casa que tengo arrendada? Soy Francisca Beleida, abogada, y en este video te voy a enseñar cómo redactar un contrato de arriendo paso a paso, para que esos y otros temas no se conviertan en un dolor de cabeza. Si prefieres que yo te redacte el contrato, puedes agendar una reunión para cotizar el servicio aquí, en este link. Acuérdate de suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo, y así puede llegar a más personas que probablemente lo necesiten. Los contratos, hablando de forma genérica, son bien parecidos. Todos parten con el título, después tienen el lugar en que se firman, la fecha de la firma, los datos de las personas que van a obligarse en el contrato, las cláusulas, que son párrafos separados por temas. Cada uno tiene obligaciones para una parte y para la otra, y luego vienen las firmas. Cada tipo de contrato tiene algunas cláusulas que son obligatorias, no pueden faltar, pero la gran mayoría de las cláusulas son cosas que las partes del contrato pueden agregar, pueden modificar o pueden eliminar, y eso es lo que va a fijar las reglas del juego. Pero nunca te olvides, un contrato es una ley para las partes, es decir, cuando firmas un contrato, estás obligando, igual como te obliga cualquier ley de este país. Para enseñarte cómo redactar un contrato, vamos a trabajar sobre uno que te voy a dejar de regalo aquí, puede estar en la descripción del video o aquí en un link, en alguna parte del video va a estar. Vamos a verlo. El formato de contrato de arrendamiento que te voy a dejar de regalo en este video. La idea es que tú le vayas cambiando todas estas franjas que están en negro, la idea no es que las deje en negro, una vez que están completas le sacas el destacador, yo lo tengo puesto así para que sea fácil de identificar lo que hay que cambiar. La idea es que esto tenga tus datos y que las cláusulas las modifiques a tu conveniencia. Entonces vamos a partir llenando y yo voy a ir llenando todos los espacios que están en negro para que veas cómo se tienen que llenar. Y los voy a ir poniendo con datos que voy a ir inventando. Entonces, cuando decimos en comuna, nos referimos a la comuna donde estamos firmando el contrato. En este caso vamos a poner Santiago. A, fecha de celebración del contrato. Aquí lo cambiamos por la fecha en la que estamos celebrando el contrato. Vamos a poner la fecha de hoy día. Comparecen y aquí esto es la individualización de las partes. Entonces aquí está el arrendador y está el arrendatario. Aquí tú le cambias por los datos de lo que corresponda. Nombre completo. Los dos nombres, los dos apellidos. Nacionalidad. Estado civil. Importante que si es casado, diga el régimen con el cual está casado. Separación de bienes, sociedad conyugal o participación de los gananciales. Este es el domicilio en el cual vive don Juan José Pérez. Este es el domicilio en el cual vive don Juan José Pérez. El root de don Juan José. Y aquí decimos que en adelante va a ser el arrendador. O sea, en el resto del contrato, cada vez que digamos el arrendador, nos vamos a estar refiriendo a don Juan José Pérez González, que es quien va a entregar el inmueble para que la otra persona lo use. Y luego vienen los datos del arrendatario, que es quien va a usar el inmueble y quien lo va a recibir. Entonces el nombre del arrendatario, luego la nacionalidad, su estado civil, el domicilio que tiene actualmente don Federico Cubillos, el root de don Federico, y en adelante el arrendatario. Lo mismo, cada vez que nos refiramos al arrendatario, vamos a estar hablando de don Federico Cubillos. Y aquí dice que todos son mayores de edad, que acreditaron su cédula identidad, o sea, su identidad con su cédula de identificación, y exponen que han convenido en celebrar el siguiente contrato de arrendamiento. Vamos a empezar derechamente con las cláusulas del contrato. Recuerda que aquí hay cosas que no pueden faltar, que tienen que estar, obviamente que el dato específico hay que ponerlo, pero que no pueden faltar. Entonces, en este caso, esta primera cláusula, que es el objeto, es muy importante porque nos va a decir de qué se trata este contrato, para qué estamos haciendo este contrato. Entonces aquí decimos que el arrendador, que idealmente sea el dueño, aunque podría no ser el dueño, pero pongámonos en el caso que es el dueño, que declara ser el dueño del inmueble, exhibiendo certificado de dominio vigente, de donde se saca el certificado de dominio vigente, del conservador de bienes raíces. Y va a tener todos estos datos, fojas, número y año. Y hay que poner qué conservador de bienes raíces es, que es donde está inscrito el inmueble. Entonces vamos a ponerle números ficticios, vamos a ponerle en fojas número 1, en el número 2 del año, pongámosle del año 2002, y ese es el año en que se hizo dueño, del conservador de bienes raíces de, vamos a poner de Santiago, dan arrendamiento al arrendatario, recuerda, si no es el dueño el que está arrendando, esto simplemente se toma todo y se borra. ¿Ya? Entonces, dan arrendamiento al arrendatario, quien acepta para sí, el inmueble ubicado en, y aquí ponemos el lugar donde está ubicado el inmueble que se va a arrendar. Por ejemplo, Santiago, 234, departamento 301 de la comuna de Santiago, de esta ciudad, quien deberá destinarlo a, y esto es muy importante porque aquí vamos a decir qué uso se le va a dar el inmueble. Supongamos que lo destinamos a uso habitación, y al arrendatario se le ocurre poner un negocio ahí, no puede, ya debe destinarlo al uso que diga aquí. Entonces, esta parte es muy importante. Forman parte de este arrendamiento, por ejemplo, generalmente cuando estábamos hablando de departamento, pueden incluir bodega, estacionamiento, estacionamiento. Esta es la parte donde debe ponerlo. Seguimos. Así como artefactos, instalaciones, especies que se individualizan en la cláusula inventario de este contrato. Aquí es bueno siempre hacer un inventario, que tenga, por ejemplo, los muebles de cocina, que tenga los plafonier que pueda tener el departamento, plafonier, me salió antiguo, las pantallas, las lámparas que pueda tener el departamento, y ese tipo de cosas. Me estoy poniendo en el caso de departamento porque estamos trabajando con un departamento. La entrega material de la propiedad, aquí tenemos que elegir, ha ocurrido con anterioridad a esta fecha, o se efectúa en este acto. También podríamos poner que se va a hacer en dos meses más, ¿ya? Para estos efectos vamos a dejar que ha ocurrido con anterioridad a esta fecha. No, vamos a poner lo más clásico, que es, se efectúa en este acto. Y borramos el resto. A satisfacción del arrendatario. El arrendador señala que el inmueble se encuentra en buen estado de conservación, que no registra deudas pendientes de ningún tipo, por consumos domiciliarios o gastos comunes, que no ha sido declarada bien familiar, ni tiene ninguna limitación al dominio que impida la celebración del presente contrato. Si hay algo de esto que no corresponda, recuerda que siempre lo puedes cambiar a tu conveniencia. La renta, muy importante. Esto no puede faltar en este contrato, porque es parte esencial de un contrato de arrendamiento que se fije una renta. La renta mensual de arrendamiento será la suma de, y aquí le vamos a poner el precio que se va a tener que pagar todos los meses por usar el departamento. 450.000 pesos. La que se reajustará cada 6 o 12 meses, yo recomiendo que se ponga el reajuste inmediatamente aquí en el contrato, porque el dinero, hoy día sobre todo como estamos, va cambiando muchísimo de valor. Entonces dejemos lo más clásico, que es cada 12 meses, aunque podría ser cada 6 o cada 3 o cada 24 meses, según el IPC. Es bueno hacer el reajuste según el IPC. El primer reajuste, en consecuencia, tendrá lugar el mes D, y aquí ponemos el primer reajuste. Entonces, como el contrato, vamos a decir que empieza a regir con esta fecha, que estamos en agosto, el primer reajuste va a ser en agosto del 2023. Porque pusimos que se reajustará cada 12 meses. La renta se pagará mensualmente y en forma anticipada dentro de los primeros 5 días de cada mes. Esto obviamente que puede cambiar, supongamos que al arrendatario le pagan los días 20. Entonces es mejor ponerlo más cerca de la fecha en que le van a pagar el sueldo a la renta Tari, en caso de que así sea. Mediante depósito, en la cuenta corriente, número, y aquí vamos a poner un número ficticio de cuenta corriente. Del banco, nombre del banco. Los tres chanchitos, cuyo titular es el arrendador, y el arrendatario deberá enviar el comprobante de depósito o de transferencia electrónica al correo electrónico, y aquí vamos a poner el mail del arrendador. Y aquí vamos a poner el mail del arrendador. El arrendatario paga en este acto al arrendador la suma de correspondiente a la renta del mes de, entonces aquí vamos a poner que está pagando por adelantado el monto de la renta correspondiente a agosto. La cláusula tercera, otros pagos. Esto podría, por ejemplo, no estar. Recuerda que si sacas alguna cláusula, va a tener que modificar el orden. Entonces tercero sería la siguiente, por ejemplo, si eliminas esta cláusula. Veamos de qué se trata esto. Otros pagos. El arrendatario estará obligado a pagar gastos comunes o servicios especiales que puedan corresponder al inmueble, consumos de luz, gas, agua potable, agua de riego, extracción de basura y demás consumos y servicios que no queden incluidos en el cobro de los gastos comunes o servicios especiales. El atraso en el pago de un mes en cualquiera de los pagos indicados dará derecho al arrendador para suspender los servicios respectivos. El arrendador señala expresamente que no autoriza la repactación o reprogramación de pagos de los servicios indicados en la presente cláusula por parte del arrendatario. Aquí, los gastos comunes generalmente los va a pagar el arrendatario, pero también podría pactarse que los paye directamente el arrendador, así el arrendador se asegura de que no haya deuda de gastos comunes. Y con respecto a los consumos, luz, agua, gas, que quede señalado del contrato que no se autoriza la repactación de los pagos de servicios de luz, agua, gas, que son los suministros básicos. ¿Por qué? Porque las deudas van a quedar para el inmueble y no para el que repactó. Veamos ahora la cuarta cláusula, intereses en caso de demora. En caso de no pago oportuno de la renta de arrendamiento y o de los gastos comunes, si procedieran, el arrendatario deberá pagar una multa de, y aquí ustedes le ponen la multa que quieran. Yo aquí para este ejemplo usé 0,1 UF diaria. Esto lo pueden modificar. Desde la fecha de cesación en el pago, o sea, desde el día que tenía que pagar y no pagó, hasta el día efectivo del pago. Si como consecuencia del retraso se le encargará un abogado la cobranza extrajudicial, el arrendatario deberá pagar además el honorario de esta cobranza correspondiente al 10% de la suma adeudada. Es bueno que le pongan un monto de cobranza que esté incluido en el contrato. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en la cláusula terminación anticipada del contrato, que tiene que ver con terminar el contrato por no pago de la renta. Vamos a ver ahora la cláusula que tiene que ver con el plazo. Esta cláusula es muy importante porque nos va a decir desde cuándo hasta cuándo rige nuestro contrato. Quinto, plazo. El presente contrato de arrendamiento rige a contar de, y aquí ustedes le van a poner la fecha desde cuándo va a empezar a regir el contrato. ¿Ya? No necesariamente es la misma fecha en la que se está firmando el contrato. Podemos firmar el contrato un par de semanas antes. Entonces aquí le vamos a poner la fecha de inicio. Y luego tenemos que poner la fecha hasta cuándo va a durar el contrato. Entonces aquí podemos poner el tiempo de duración, hasta cuándo va a durar, o si va a ser indefinida, o si va a ser mensual, que va a vencer mes a mes. Entonces aquí le vamos a poner una fecha de término. Entonces vamos a dejar nuestro contrato de ejemplo de un año. El presente contrato se renovará por periodos iguales y sucesivos. Aquí ¿qué estamos haciendo? Le estamos poniendo una cláusula de renovación tácita. Si no decimos nada, se va a renovar por otro año más. Entonces, el presente contrato se renovará por periodos iguales y sucesivos de, y aquí le pueden poner, por ejemplo, 12 meses, de 3 meses, de 6 meses. Entonces aquí lo vamos a poner 12 meses. Entonces se va a renovar por otro año más nuestro contrato. A menos que una de las partes señale su intención de no renovar el mismo, y esta parte es súper importante, porque nos va a decir cómo tenemos que avisar que no queremos seguir con el contrato. Entonces, mediante carta certificada, por ejemplo, con una cierta cantidad de días de anticipación al término del contrato. En este caso, nosotros estamos poniendo, por ejemplo, que nuestro contrato rige desde el 5 de septiembre de 2022, y será por un año. Entonces, si nosotros ponemos aquí número de días, supongamos, 60 días de anticipación, dos meses, ¿ya? Con 60 días de anticipación al término del contrato, es decir, 60 días antes del 5 de septiembre del año 2023. Al menos, ese sería el plazo en que tendríamos nosotros que avisar que no queremos continuar con el contrato mediante una carta certificada. Esto es cambiable. Puede ser mediante una notificación notarial, judicial, puede ser por correo electrónico, siempre que las partes estén de acuerdo. Si el arrendatario no restituyera la propiedad en la fecha de término del arrendamiento, continuará obligado a pagar la renta hasta la restitución del inmueble. Esto es súper importante. Dejenlo puesto. Aumentada en un 50%. Esta es una cláusula penal. Esta cláusula quiere decir que vamos a castigar al arrendatario que se queda ocupando el inmueble luego de que termine el contrato de arriendo y le vamos a aumentar en un 50% la renta de arrendamiento sin perjuicio de los derechos del arrendador para exigir el lanzamiento del arrendatario y sin que dicho pago produzca reconducción tácita del contrato. La reconducción tácita de un contrato quiere decir que terminado el contrato de arriendo, si se vuelve a pagar una renta de arrendamiento con el consentimiento del arrendador entonces se va a entender renovado ese contrato por tres meses más. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si no se va del inmueble le vamos a poner un 50% de recargo en el pago de la renta de arrendamiento sin que eso implique que le estamos aumentando por tres meses más el contrato de arriendo. La sexto. Visitas al inmueble. No es obligatorio que esté, la pueden sacar pero yo recomiendo, como todas las otras cláusulas, que esté. El arrendatario se obliga a facilitar al arrendador las visitas al inmueble que podrán efectuarse estas visitas son para asegurarse del estado de la propiedad en qué estado se encuentra que podrán efectuarse hasta en una cantidad, un número de oportunidades en un periodo de tantos meses. En este caso, por ejemplo, que nuestro contrato va a durar un año vamos a poner que podrá efectuar hasta dos visitas al inmueble podría ser una visita al inmueble ¿ya? Entonces, vamos a poner que van a ser dos hasta en dos oportunidades en un periodo de doce meses y le vamos a sacar cuando lo desee. Esta limitación no será aplicable cuando el arrendador tenga sospechas fundadas de que se están realizando mejoras no autorizadas por él en el inmueble o de que el inmueble esté siendo destruido total o parcialmente caso en el cual, o sea, si el dueño o el arrendador sospecha que le están destruyendo el inmueble no le vamos a poner la prohibición de las dos oportunidades en doce meses en este caso, en caso de sospecha de destrucción el arrendador puede efectuar las visitas a la propiedad en la oportunidad que estime conveniente la negativa injustificada por parte del arrendatario o sea, si el arrendatario dice no, no te voy a dejar entrar a la solicitud de visita por sospechas fundadas de destrucción del inmueble se considerará reconocimiento tácito de dicha destrucción es decir, en este caso ¿qué vamos a hacer? vamos a entender que sí está destruyendo el inmueble por no dejar entrar al arrendador ¿y esto para qué? para efectos de tener un fundamento válido para poder demandar esto en el caso de que el dueño desee vender o arrendar la propiedad en los últimos dos meses de vigencia del contrato el arrendatario se obliga a mostrarla semanalmente los días y aquí vamos a poner los días de la semana en que va a estar obligado a mostrarla durante los dos últimos meses de vigencia del contrato vamos a poner los días por ejemplo jueves y sábado en horario comprendido entre las vamos a separarlo vamos a poner el jueves en un horario y el sábado en otro horario los días jueves comprendido en el horario entre las entre las 18 y 19 horas y vamos a poner y los vamos a poner los días sábado en horario comprendido entre las 17 y 18 horas esto es un modo de ejemplo esto obviamente tiene que estar conversado con el arrendatario ya tenemos ahora la terminación anticipada del contrato ¿qué significa esto? que si bien nosotros pactamos en este ejemplo que estamos haciendo un contrato a un año vamos a poner ciertas situaciones que suponen que se terminó antes de esa fecha el contrato cláusula séptimo terminación anticipada del contrato queda prohibido el arrendatario y su infracción acarreará el término ipso facto del presente contrato ¿qué quiere decir eso? que incurriéndose en algunas de estas conductas se va a entender inmediatamente terminado el contrato y lo que hay que demandar en caso de no irse el arrendatario de la propiedad hay que demandar la restitución porque se va a haber entendido que el contrato ya se terminó por haberse incurrido en alguna de estas causales entonces ¿qué es lo que va a acarrear el término ipso facto del contrato? pagar la renta de arrendamiento fuera del plazo estipulado si el arrendatario destina la propiedad a cualquier otro fin que no sea el indicado en el contrato ceder en todo o parte del contrato de arrendamiento a cualquier título o subarrendar en forma total o parcial el inmueble sin autorización previa del arrendador la cesión del arrendamiento o subarrendamiento con infracción de esta prohibición hará al arrendatario y a su codeudor solidario responsables de todos los perjuicios que de ellos puedan derivarse para el arrendador o sea, le estamos prohibiendo subarrendar no mantener la propiedad arrendada en buen estado de conservación atrasarse en el pago de las cuentas de agua luz, teléfono, gastos comunes, etc. hacer mejoras o variaciones en la propiedad arrendada en la propiedad arrendada clavar o agujerear paredes causar molestia a los vecinos introducir animales materiales explosivos, inflamables o de mal olor en la propiedad arrendada no respetar el reglamento de copropiedad del edificio aquí esto le pueden poner le pueden sacar supongamos que si van a autorizar que hayan mascotas entonces en este caso habría que borrarle esta parte de aquí ¿ya? supongamos que no les interesan los vecinos le vamos a borrar esta parte de aquí no me interesa que cuelguen un cuadro le vamos a sacar esa parte de ahí ¿ya? entonces todo esto que está aquí es modificable pueden poner o sacar lo que quieran en la terminación anticipada del contrato ¿para qué sirve esto? para ponerse en todos los escenarios posibles y no tener que entrar a discutir después si corresponde o no corresponde terminarlo ahora las mejoras octavo ¿qué son las mejoras? las mejoras son arreglos arreglos que se pueden hacer en la propiedad arreglos que pueden ser simplemente cosméticos o arreglos que pueden ser para mejorar el inmueble o arreglar un desperfecto el arrendador no tendrá obligación de hacer mejoras en el inmueble porque se entiende que lo está entregando en el estado para ser usado para lo cual fue arrendado que es habitable las mejoras que pueda efectuar el arrendatario quedarán en beneficio de la propiedad desde el momento en que sean ejecutadas sin que el arrendador deba pagar suma alguna por ello cualquiera sea su carácter naturaleza o monto sin perjuicio de lo anterior y con anterioridad a la ejecución de las mejoras el arrendatario deberá obtener consentimiento por escrito del arrendador para incorporarlas es decir si al arrendatario se le ocurre que quiere ampliar la cocina tiene que pedirle permiso al arrendador si al arrendatario se le ocurre que quiere romper una pared para juntar dos dormitorios tiene que pedirle permiso al arrendador o sea cualquier cosa que quiera hacer y que implique que va a haber una transformación en el inmueble incluso tendría que pedirle permiso para hacer hoy en las paredes si es que está prohibido y tiene que pedir según esta cláusula que estamos poniendo aquí que es modificable que tiene que obtener consentimiento por escrito del arrendador podría ser por whatsapp podría ser por correo electrónico por carta certificada hay la imaginación de ustedes el arrendatario podrá llevarse aquellas mejoras que puedan retirarse sin detrimento alguno de la propiedad supongamos que hace un quincho y en el quincho está empotrado una parrilla y la parrilla se puede sacar se la va a poder llevar ahora si la parrilla quedó insertada en el quincho y para poder sacarla tiene que destruir el quincho y va a dejar un pedazo de la casa así medio destruido entonces no se la puede llevar vamos a ver una cláusula que les dejé aquí ahora que tiene que ver con la mantención del inmueble cláusula novena será obligación del arrendador mantener la propiedad arrendada en estado de servir para el fin que ha sido arrendada por ejemplo no puede si se hace un hoyo en el techo se cae un pedazo de techo no por responsabilidad del arrendatario sino que porque se cayó por el mal estado en el que se encontraba el arrendador tiene que arreglar eso tiene que corregirlo porque es su obligación mantener la propiedad arrendada en estado de servir para el fin que ha sido arrendada y obviamente que un inmueble donde vamos a vivir tiene que tener techo haciendo durante el arrendamiento las reparaciones que sean necesarias para tal objeto a excepción de las reparaciones locativas que serán de cargo del arrendatario esto lo contempla la ley podría perfectamente no estar en el contrato y no pasa nada porque la ley lo dice igual ¿ya? se entenderá por reparaciones locativas aquellas que según la costumbre son normalmente de cargo de los arrendatarios y en general la reparación de deterioros o desperfectos que se producen por culpa del arrendatario o de las personas de las cuales este responde también está en la ley especialmente se considerarán reparaciones locativas las siguientes ¿para qué es buena esta cláusula? para poner los ejemplos cosa que después no entremos en duda porque es muy ambiguo como te fijas aquí dice aquellas que según la costumbre son normalmente cargo de los arrendatarios esto podría dar lugar a una discusión no, esto normalmente no es de cargo del arrendatario sí, es de cargo del arrendatario entonces ponemos aquí algunos ejemplos que nos van a dar luces sin que sea taxativo sin que esto quiera decir que esto que está aquí nada más son ejemplos para entender qué es lo que son las reparaciones locativas por ejemplo mantención en perfecto estado de funcionamiento de las llaves de los artefactos llaves de paso válvulas flotadores de los excusados enchufes timbres e interruptores de la instalación eléctrica cuidado, riego y mantención del jardín si lo hubiere los trabajos normales de mantención y funcionamiento de los servicios de calefacción y agua caliente el arrendatario deberá además respetar estrictamente las normas del reglamento de copropiedad del edificio si no estamos en un edificio obviamente que tienes que borrar esta parte a quien pueda pertenecer la propiedad arrendada y enviar oportunamente al arrendador el aviso de cobro de contribución de bienes raíces en caso de que sea una propiedad que paga contribuciones insisto todo esto es modificable pueden poner por ejemplo que va a ser el arrendador quien se va a hacer cargo de las reparaciones locativas va a encontrar lo que dice la ley pero no importa porque se puede se puede cambiar casi se cae de madura pero igual vale la pena ponerla robos y perjuicios décimo el arrendador no responderá de manera alguna por robos que puedan ocurrir en la propiedad arrendada o por perjuicios que puedan producirse por incendios inundaciones filtraciones roturas de cañería efectos de humedad o calor desperfectos en el ascensor y cualquier caso fortuito o de fuerza mayor es como una sacada de responsabilidad previa antes del del arriendo no va a responder por ninguna de esas cosas el arrendador en este contrato cláusula que se puede eliminar cantidad del arriendo decimos primero a fin de garantizar la conservación de la propiedad y su restitución en el mismo estado en que la recibe la mantención y conservación de las especies y artefactos que se indican en el inventario el pago de los perjuicios y deterioros que cause el arrendatario y o sus dependientes a la propiedad sus servicios e instalaciones en general para responder al fiel cumplimiento de las estipulaciones de este contrato que el arrendatario entrega en este acto podría ser otro día pero vamos a ponerle en este acto en garantía el arrendador la suma de y aquí le pueden poner una, dos rentas de arrendamiento generalmente se está usando dos rentas de arrendamiento entonces le vamos a poner 900.000 pesos que correspondería a dos rentas de arrendamiento de este contrato esta garantía se devolverá al arrendatario reajustada según IPC dentro de los vamos a poner una cantidad de días siguientes 60 días siguientes a la fecha en que se le haya devuelto al arrendador a su entera satisfacción la propiedad ¿por qué vamos a dar esos 60 días? para que el arrendador pueda revisar que efectivamente estén en perfecto estado de funcionamiento todas las cosas del inmueble y cuando los servicios públicos consumos y gastos comunes hayan sido pagados lo que se acreditará con los comprobantes correspondientes y con los estados de medidores de cada servicio es decir el arrendatario cuando se vaya tiene que dejar pagado hasta el último día y tiene que los luz, agua, gas y tiene que presentarle al arrendador esos comprobantes de pago se entregó se entregó la propiedad en perfecto estado de funcionamiento igual como se la entregaron a él y con las cuentas pagadas el arrendador debiera dentro de esos 60 días al cabo de esos 60 días devolver la garantía reajustada según el IPC es importante esta cláusula y este reajuste porque al momento que el arrendatario entregó la garantía no va a tener el mismo valor ese dinero que cuando la reciba devuelta entonces es necesario asegurarle que ese dinero va a tener el mismo poder adquisitivo en los 2 o 3 o 4 años que haya durado el contrato el arrendador queda desde ya facultado para descontar de la garantía el valor de los deterioros y perjuicios producidos por el uso indebido negligencia o dolo dolo es la mala fe es ser mala leche del arrendatario o sus dependientes como asimismo el valor de las cuentas pendientes de servicios u otros de cargo del arrendatario el arrendatario no podrá en ningún caso imputar la garantía al pago de rentas insolutas que pasa mucho eso ni al pago del último mes o meses que permanezca en la propiedad no yo como me voy el próximo mes entonces eso que se pague con la garantía porque no es el objeto de la garantía restitución del inmueble decimos segundo la propiedad objeto de este contrato se entrega en buen estado de conservación y mantenimiento y el arrendatario se obliga a restituirle inmediatamente que termine este contrato en el mismo estado tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso legítimo de ella se entiende y esto está en la ley también se entiende que las cosas obviamente se van gastando con el uso no la va a poder entregar igual de nueva como la recibió pero tiene que estar en buen estado de conservación la entrega deberá hacerse mediante la desocupación total de la propiedad poniendo la disposición del arrendador y entregándole las llaves además deberá exhibirle los recibos que acrediten el pago hasta el último día que ocupó el inmueble de los gastos comunes o servicios especiales como igualmente de los consumos de energía eléctrica gas agua basura y otros similares no incluidos en los gastos comunes o servicios especiales en el evento de que el arrendatario no restituyere la propiedad en la fecha de término del arrendamiento se aplicará lo estipulado en el inciso final de la cláusula plazo ¿te acuerdas de la cláusula plazo donde le pusimos un recargo de un 50% al pago del arriendo y que además pusimos que eso que aunque pagara de esa manera no iba a significar que se estuviera renovando el contrato así que con esta cláusula nos aseguramos que el inmueble va a ser restituido en buen estado de conservación la décimo tercero obligaciones impuestas por la autoridad serán de cargo del arrendatario los gastos que pueda ocasionar el cumplimiento de órdenes o disposiciones que en cualquier tiempo puede impartir la autoridad en razón del uso a que estará destinado el inmueble sean esas exigencias relativas a condiciones sanitarias higiénicas ambientales municipales o reglamentarias clásicamente esta es una carga que se le pone al arrendatario veamos ahora la cláusula domicilio décimo cuarto para todos los efectos que deriven del presente contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de vamos a poner aquí Santiago porque son las dos partes de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia esta cláusula se pone sobre todo para efectos de si se demandan el uno al otro para saber cuál va a ser el tribunal competente ahora este bolsillo de payaso que sería la decimoquinto que son otras condiciones donde vamos a tratar distintos temas cortitos del contrato cláusula de bienes muebles el arrendatario declara que todos los bienes muebles que ingrese actualmente o en el futuro al inmueble en materia de este contrato son de su dominio y se encuentran libres de todo gravamen prenda prohibición o embargo y se encuentran libres de todo gravamen prenda prohibición o embargo para qué para qué está declarando esto para efectos por ejemplo del derecho legal de retención que si no llega a pagar las rentas de arrendamiento y se le demanda para que las pague el arrendador puede solicitar que se retengan los bienes que están adentro del inmueble entonces con esto no podría excusarse diciendo que no que las cosas no son de él podría eventualmente igual porque que diga esto aquí no implica necesariamente que el arrendatario tenga el dominio de las cosas que están adentro del inmueble pero sería una sospecha muy fundada de que efectivamente sí un indicio muy fuerte de que sí son de él las cosas que están adentro del inmueble información de morosidad esta cláusula es muy importante porque es la que va a permitir publicar por ejemplo en el DICOM al arrendatario que no paga porque sin esta autorización del arrendatario no lo vamos a poder publicar con el objeto de dar cumplimiento a la ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal el arrendatario faculta irrevocablemente al arrendador del inmueble arrendado para que cualquiera de ellos pueda dar a conocer la morosidad en el pago de las rentas de arrendamiento gastos comunes y consumos del inmueble arrendado proporcionando dicha información a cualquier registro o banco de datos personales aquí incluimos por ejemplo el DICOM con el objeto de que sea divulgado revelando al arrendatario a la arrendadora y al administrador relevando no revelando relevando es decir quitándole la responsabilidad el arrendatario a la arrendadora y al administrador del inmueble en caso de que haya alguien administrando el inmueble arrendado de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar al efecto por ejemplo no me quieren arrendar en otro lado no me quieren dar un crédito es decir no es culpa del arrendador que eso ocurra por haberlo publicado por ejemplo en el DICOM vamos con el número de ejemplares esta cláusula perfectamente podría no estar decimos sexto el presente contrato se otorga en dos ejemplares del mismo tenor es decir iguales quedando uno en poder de cada persona del arrendatario y del arrendador ya si hay participando alguna persona más que va a administrar un corredor de propiedades por ejemplo serían tres ejemplares vamos ahora con los gastos decimos séptimo los gastos e impuestos si los hubiere que deriven del presente contrato serán de cargo del arrendatario clásicamente es así y esto se puede obviamente cambiar esta cláusula si bien no es necesario que esté decimo octavo inventario si es muy recomendable que esté la propiedad objeto de este contrato se entrega con los siguientes bienes que son de propiedad del arrendador y que deberán ser restituidos junto con el inmueble y aquí hacemos un listado de bienes por ejemplo muebles de cocina color blanco cubierta de melanina café ya cada cosa que quede en el inmueble como no sé un plafonier como el sistema de alarmas como que son extras ya no vamos a poner el grifo no vamos a poner las paredes ni el techo sino que cosas como esta ya muebles de cocina los muebles del baño por ejemplo con tal vez no sé si hay algún sistema de ducha especial ya todas las cositas que sean parte y que se entiendan formar parte del inmueble si es que tiene por ejemplo cocina empotrada si es que tiene encimera ese tipo de cosas debieran estar aquí en el inventario la garantía décimo noveno entonces aquí hay dos cláusulas ya vamos a poner garantías personales es decir personas que van a garantizar si el arrendatario no paga que le podemos cobrar a esa otra persona y va a ser cláusulas distintas si es que el codeudor es soltero o es casado bajo régimen de separación total de bienes o si es casado en sociedad conyugal son cláusulas distintas ¿por qué? porque en este caso tiene que participar la mujer autorizándolo tiene que participar en el acto en cambio en esto de acá no es necesario que participe ninguna otra persona vamos a poner aquí comparece este acto don doña y vamos a poner por ejemplo no sé a una amiga ingresa el nombre completo Florencia Ruperta Alegría Alegría Meneses chilena profesora las margaritas 5001 una de San Miguel teléfono ruta casada bajo régimen de separación de bienes condón para este efecto le vamos a poner soltera nomás si no si es casada le vamos a poner aquí el nombre aunque como es casada con régimen de separación total de bienes no es tan necesario que esté pero igualmente sería bueno aquí vamos a simplificar este ejemplo y vamos a poner que es soltera según conden certificado de matrimonio vamos a sacarle esto porque es soltera si no le llenamos el resto de los datos del certificado de matrimonio mayor de edad y expone que se constituyen con deudor solidario del arrendatario respecto de todas las obligaciones que para este emanan del presente contrato aceptando desde luego y sin previa notificación que las partes puedan introducirle sean en cuanto al monto de la renta plazo u otras estipulaciones es decir que le presta ropa si el codeudor fuera casado en sociedad conyugal lo mismo tenemos que llenar los datos aquí si tenemos que llenar los datos necesariamente del cónyuge vamos a ingresar inscrito en el número y la fecha en que se celebró el matrimonio la comuna del registro civil donde se celebró el matrimonio y expone que se constituyen codeudor solidario del arrendatario respecto de todas las obligaciones que para este emanan del presente contrato aceptando desde luego y sin previa notificación que las partes puedan introducirle sean en cuanto al monto de la renta plazo u otras estipulaciones firma también esta declaración su cónyuge ya individualizada en señal de plena aceptación de las obligaciones que contrae el compareciente como codeudor solidario del arrendatario muy importante esto cuando es casado en sociedad conyugal el codeudor y finalmente las firmas del arrendador del arrendatario del codeudor solidario y del cónyuge en caso de que participara también el cónyuge del codeudor solidario casado en sociedad conyugal y recuerda la gran mayoría de las cláusulas que acabamos de ver puedes modificarlas como tú quieras siempre que tengas claras cuáles son las consecuencias que esa modificación va a tener si quieres aprender un poco más en profundidad de esto puedes ver un video que te voy a dejar como recomendación el final de este además en caso de que lamentablemente necesites ayuda para recuperar tu propiedad te voy a dejar recomendado un video donde explico la nueva ley devuélveme mi caso nos vemos